El día de ayer domingo, el Ayuntamiento de Xochapulco realizó el segundo torneo de pesca en el río Tenachate, a la altura de la Cascada La Gloria, que se encuentra en la zona turística de Apulco, a 20 minutos de la cabecera municipal de Zagopoaxla. El presidente municipal del municipio de Xochapulco, el maestro Franz Alejo Sánchez, resaltó la importancia de que este tipo de actividades se realicen en la zona para fomentar el turismo en la región y así fortalecer el comercio y las actividades turísticas. Estamos bien contentos por la expectativa que se tenía planeada y creo que se rebasó. Los pescadores llegaron, como siempre, iniciamos a las 6 de la mañana las inscripciones y dando el cañonazo de salida a las 8 de la mañana. La verdad que la gente bien contenta, tú lo puedes ver, siguen los pescadores aquí, ya se terminó de premiar, siguen los pescadores precisamente agradeciendo a muchos su participación, desde los diputados, al maestro Cupertino Alejo, al maestro Gualejo que se sumaron con nosotros en este apoyo, el doctor Picasso, los compañeros del ayuntamiento, regidores, DIF municipal, mi esposa, la maestra Elda, y bueno, y ustedes como medios que le dan esa parte, a testiguar y dando también testimonio de que es un torneo muy limpio, no hubo consecuencias y pues creo para nosotros fabuloso porque de esta manera realizamos el segundo torneo con mucha satisfacción. Claro, puedo decir lo que sí, Xochipulco tiene una gran riqueza natural, mira, con este río desde la Cascada de la Gloria, el río Tenechate, sí, y del otro lado tenemos pues por desgracia de la naturaleza, el río brincó hacia nuestra parte que corresponde a nosotros, el río Apulco, pero bueno, yo creo que la condición es esa, no que debemos saber que a toda la población, que el día que requieran el espacio, nosotros pues estaremos dando el espacio precisamente para que siga practicando el torneo de pesca deportiva que hoy, para nosotros pues fabuloso, las familias están aquí, los niños, mucha gente trae una sana convivencia. Se sembraron 140 ejemplares de truchas entre de 900 gramos hasta 4, 200 y de ahí se sembraron casi más de 500, 600 truchas pequeñas entre de 150 gramos a también a 400, 500, 600 gramos. Pues nosotros queremos darle pauta a lo siguiente, ojalá y se nos dé, se nos conceda, queremos llevar esta parte, aparte de provocar, que decir que aquí está un gran espacio ecoturístico natural, queremos poder lanzar el torneo a un nivel nacional, donde pescadores nacionales puedan venir acá a conocer uno de los ríos que Sierra Mágica tiene y que está en nuestra área municipal de Xochipulco, creo que lo compartimos como Estado de Puebla, a decirles que en Puebla hay una regresa natural. Yo creo que aquí salen ganando muchas partes, ejemplo, hay mucha gente que llegó a Zacapuáxtla y que de esta parte se suman, se suman muchas coincidencias, pero sí decirles que queremos proporcionar también a Xochipulco en la parte, no solo es obra pública, sino también en la parte cultural, Xochipulco cuenta con una riqueza, ya está en su cabecera municipal, un museo histórico alusivo a los Tres Juanes, a Juan Francisco Lucas, la casa del general Juan Francisco Lucas, ejemplo, y que pues digno de reconocer, pues ovación también de la historia de Puebla y de la historia de México. Bueno, se va a hacer la entrega del tercer lugar al pescador número 38 con un peso de dos kilos ochocientos gramos. Por favor, vamos a brindarle un fuerte aplauso, por favor, a nuestro amigo pescador. que pase el segundo lugar, por favor, este, Facundo, con su segundo lugar también, con una trucha con un peso de dos kilos ochocientos gramos. José Carlos Tapia con un peso de tres kilos trescientos gramos. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Venga, viene para acá, compadre! ¡Venga, viene para acá!